Vamos a conocerlo, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Usted? ¿Pueda venir? ¿Supimos de historia periodista? ¿Se ha reportado hace un poquito en el contexto de la situación? Bueno, ahí usted tenía mucha realidad crónica. Entonces, esa vez, estábamos, comunicamos con el impulsante, avisamos con la persona y dijo, ¿sabes qué? Dice Osvaldo que se vengan acá a Santa Rita. Aquí los recibimos y platicamos. Entonces, este fue el motivo de que fuimos ahí a Santa Rita. Mi hijo tenía, acaba, pues muy decaído y un aliciente para él era, ¿sabes qué? Osvaldo Sánchez, Carlos Sánchez, ¿sabes qué? ¿Es tu tío? Y es tu tío y, ah, vamos con mi tío, vamos con mi tío. Y eso fue como que un plus para él dentro de su enfermedad, ¿verdad? Que tenía. Nunca nos imaginamos de esto, ¿no? con esto vemos que el Club Santo, pues no se, no se ocupa nada más en lo deportivo, sino se preocupa también en la, en el aspecto de la calidad humana, donde puede llegar a lo más sensible, a lo más adicional. ¿Y tu hijo cuándo? ¿Cuándo se fue así? Él falleció en el 2017. ¿En el 2017? Sí, sí, sí. Pues mira, cuando me dijeron de aquí del Club, no tengo una gran relación con ellos, con historias que escribimos, no se olvidan fácilmente y, y siempre que hay este tipo de cosas, yo estoy dispuesto a, pues a venir a colaborar con la historia tuya que nos encantó y con mucho gusto conseguimos esta camiseta, que fue la que, la que se usó en ese partido, la victoria de los porteros de Santos, ¿no? Sí. Entonces queremos entregártela con mucho gusto y estoy seguro que esto llegará hasta, hasta el cielo, ¿no? Que la conserves. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y este otro lado que dice que Santos se preocupa por muchas cosas todo, más allá de lo deportivo y lo empresarial, donde esto mucha es la sensibilidad con la técnica, con los fanáticos. Entonces, la verdad que me da mucho gusto hacer la camiseta.